He aquí algunos de los componentes de una buena comunicación que creo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, tener algo bueno que decir. Y por eso entramos en todas estas otras palabras, desarrollando esta reserva, esta cuenta, lo que es, reunir deliberadamente a diario, conscientemente, mejores cosas que decir, tener algo bueno que decir. La buena comunicación requiere una preparación consciente. Cuando escuchas una historia, simplemente dices, oh, eso. Estoy seguro de que puedo usar eso en los próximos años. Es una gran historia. Tengo que recordarla. Tengo que guardarla. Tengo que guardarla. Tengo que ponerla en algún lugar. Sí, claro. Estás alerta todo el día reuniendo cosas para tener algo bueno que decir. Se dice que por cada hora de presentación en público, necesitas muchos días de preparación consciente. Y lo mismo ocurre con la conversación personal. De lo que debes asegurarte es de que, a partir de ahora, no trates las conversaciones de forma casual. Porque las casualidades traen casualidades no solo en la autopista, sino también en la conversación. No todas tienen que ser mortalmente serias, pero casi todas las conversaciones son importantes. Comunicarse con otras personas es importante. Intercambiar ideas es importante. Transmitir nuestros sentimientos es importante. Y si te tratas con desgana, lo más seguro es que dentro de un año o de dos no seas mucho mejor en ello de lo que eres hoy. Hay que tomárselo en serio. Y parte de la importancia de tratar en serio una conversación y la comunicación es tener algo bueno que decir. Y aquí hay otra buena palabra. Investigación. Haz de todo tu proceso vital un proyecto de investigación en este desarrollo de la reserva para la buena comunicación. Ahora, si tienes que dar un discurso pronto, vas a tener un consejo familiar o vas a reunirte con alguien. Y tienes algo importante que transmitir, déjame darte un buen consejo. Prepárate para ello. Y a veces prepararse es cuestión de varios días, de tomarse un tiempo a lo largo del día para prepararse. Sin embargo, si vas a hablar con alguien, tienes que desarrollar una especie de mentalidad rápida para prepararte para hablar con alguien. Ya sabes, ponte en marcha. Ser consciente significa estar atento. Eso se llama prepararse. Pero todo este proceso de aprender a aprender para tener algo bueno que decir, es una investigación muy importante. Aquí es donde entra tu biblioteca. Y hablaremos un poco más de eso en la biblioteca de desarrollo personal. Tus diarios toman notas, capturan sentimientos e ideas. Así es como tienes algo bueno que decir. Lo haces deliberadamente. Conscientemente. Pero lleva su tiempo. Investiga conscientemente. Saca tu blog de notas. Coge tu diario y lee los libros. Pero ahora, aunque no tengas que dar un discurso, prepárate para las conversaciones de mañana. Prepárate para el mes que viene. Para este mes. Prepárate para el año que viene. Este año. Ve siempre un día por delante, un paso por delante y un año por delante en tu investigación y tu desarrollo. Al investigar tus propios sentimientos y tu vida y lo que está pasando. No importa qué conversación surja o qué oportunidad de comunicarte surja. Ya sea comunicación de negocios o comunicación personal, ya sea social o lo que sea. Estarás más preparado para ello dentro de unos meses de lo que quizás estés ahora. Solo porque lo estás haciendo deliberada y conscientemente. Así que ese es el número uno. Ten algo bueno que decir. El primer paso para una buena comunicación. Este es el segundo paso. Dilo bien. Parte de la comunicación es decirlo bien. Y hay algunos puntos clave para decirlo bien. Una buena conversación no solo sirve para transmitir lo que se quiere decir, sino también para hacer el trabajo. Decirlo bien es una cuestión de repetición, de repetición consciente. Algunas personas lo dicen una y otra vez, pero no mejoran. Pero la participación consciente y la repetición te ayudarán a decirlo mejor. Mira mi primer seminario. No eran tan buenos, lo admito, lo hice de nuevo, lo hice de nuevo con el pensamiento de mejorar. Bien, lo practiqué un poco más, lo hice un poco más, lo repasé otra vez, lo repasé otra vez. Y efectivamente, si lo haces una y otra y otra vez, conscientemente, con el pensamiento de mejorar, adivina qué. Cualquiera puede conseguir mejores personas. La gente se pregunta a menudo por qué puedo hacer los seminarios nocturnos durante tres horas y media. La mayoría de ustedes han estado allí y yo no usé ninguna nota. Interesante. De vez en cuando, alguien me pregunta, ¿cómo puedes hacer tres horas y media? ¿Y no usas notas? Y es muy sencillo. Cualquiera podría hacerlo. ¿Y sabes qué? Yo soy capaz de hacerlo. Lo he hecho unos cuantos miles de veces. Así que, si haces algo unos cuantos miles de veces conscientemente, seguro que lo harás cada vez mejor. Así que, sea lo que sea lo que estés haciendo ahora en el camino de la comunicación, la pregunta que debes hacerte es, ¿cuánto tiempo quieres que te lleve a hacerlo bien? Dices, bueno, quiero ser bueno de inmediato. Entonces tienes que hacerlo una y otra vez. La repetición te ayuda a mejorar. Así que el segundo paso para una buena comunicación es decirlo, bueno. Ahora hay otras razones para decirlo. Pues, aquí están. Se dice con sinceridad. Y no conozco ningún sustituto de la sinceridad. Casi todo el mundo quiere tener la sensación de que estás siendo sincero. De que no estás jugando conmigo. De que realmente me estás revelando tus verdaderos sentimientos. Tu verdadera conciencia. Lo que está pasando en tu vida. En tu corazón. En tu alma. En tu mente. Y sinceridad. Eso no tiene sustituto. De vez en cuando, alguien me pregunta, ¿cuándo termina el seminario? Dicen. Mire, señor Allen. Ya se ha ido todo el mundo. Ahora dígame la verdad. Esa historia que cuenta de que conoció al señor Shoaf cuando tenía 25 años y le contrató. Fue a trabajar para él. Pasó 5 años con él. Y le enseñó los principios de cómo dar un giro a su vida. Sid. Eso es solo una historia, ¿verdad? Eso no sucedió realmente. ¿No es solo una historia para hacer que todo esto suene bien? ¿No es interesante que alguien me pregunte si eso fue solo una historia o si realmente sucedió para ser sincero? Tiene que ser verdad. No se puede ser sincero cuando se cuenta una historia errónea. Ahora bien, puedes hacer que parezca sincera. Pero seguro que algún día volverá para atormentarte. Decirlo bien significa decirlo con sinceridad. Decirlo bien significa decirlo con precisión. No quieres que la falta de credibilidad se cuele en tu comunicación. Así que tienes que ser sincero. Diga la verdad. La verdad es muy poderosa. No necesitas disfrazarla con ficción. Otra parte de decir las cosas bien es decirlas con brevedad. No te detengas demasiado en un punto. Porque tengo una buena revelación para ti. La capacidad de atención humana es corta. No puedes detenerte demasiado en un punto. Tienes que avanzar. Así que, brevedad, brevedad. Solía contar historias largas, largas, largas. Y las alargaba tanto que la gente olvidaba el principio. Para cuando llegaba al final. Y ahora el final no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque no se pueden enganchar los dos. Los alargo demasiado. Demasiado tiempo. La gente se cansa. Solo tienes que practicar ser breve. Ser breve. Corto. Corto. La capacidad de atención es corta. La mejor práctica para esto es practicar con niños porque su capacidad de atención es realmente corta. Cierto. Y no les importa decírtelo justo cuando empiezas a hablar con los niños. Correcto. Y los niños dicen, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Sí. Quiero decir, enseguida tienen la sensación de que vas a tardar 30 segundos y solo deberías tardar 10, ¿verdad? Quiero decir, se aburren de inmediato. Así que, breve, breve. Haz que tu historia sea breve. Sé breve en tus ilustraciones. Si vas a decir, mira, esto es algo que me pasó una vez. No des a la gente la sensación de que estás a punto de lanzarte a una historia de 20 minutos. Asegúrate de que tienen la sensación de que vas a ser breve. No va a llevar mucho tiempo. Vas a transmitir la historia. Y supongo que, en parte, se debe a nuestro estilo de vida acelerado, especialmente en este país. Pero es cierto que si quieres ser eficaz en la comunicación, tienes que ser breve en cualquier punto. No puedes extenderte mucho. Y creo que ya me he extendido bastante en este punto. Luego, decirlo bien significa decirlo con estilo. Ahora bien, parte del estilo es tu estilo personal. La gente se cansa. Solo tienes que practicar ser breve. Ser breve. Corto. Corto. La capacidad de atención es corta. La mejor práctica para esto es practicar con niños porque su capacidad de atención es realmente corta. Cierto. Y no les importa decírtelo justo cuando empiezas a hablar con los niños. Correcto. Y los niños dicen, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Sí. Quiero decir, enseguida tienen la sensación de que vas a tardar 30 segundos y solo deberías tardar 10, ¿verdad? Quiero decir, se aburren de inmediato. Así que, breve, breve. Haz que tu historia sea breve. Sé breve en tus ilustraciones. Si vas a decir, mira, esto es algo que me pasó una vez, no des a la gente la sensación de que estás a punto de lanzarte a una historia de 20 minutos. Asegúrate de que tienen la sensación de que vas a ser breve. No va a llevar mucho tiempo. Vas a transmitir la historia. Y supongo que, en parte, se debe a nuestro estilo de vida acelerado, especialmente en este país. Pero es cierto que si quieres ser eficaz en la comunicación, tienes que ser breve en cualquier punto. No puedes extenderte mucho. Y creo que ya me he extendido bastante en este punto. Luego, decirlo bien significa decirlo con estilo. Ahora bien, parte del estilo es tu estilo personal. Y esto implica muchas cosas. Puede implicar gestos. Puede implicar expresiones faciales. Hablas con los ojos. Hablas con tus expresiones faciales y también con tus palabras. Algunas personas hablan más con las manos. Eso forma parte de tu estilo. Tus gestos. Todo eso. Aquí está la clave. Desarrolla tu propio estilo. Sin embargo, sea primero un estudiante de estilo. Tenga algo bueno que decir. Lo segundo es decirlo bien. Decirlo bien conscientemente y practicarlo. Consigue que las palabras te salgan con más claridad y soltura. Cosas con las que solías tropezar cuando hablabas hace un año. Acabas de corregirlo. Acabas de corregirlo. Y corregirlo para que ahora fluya mejor. Acortar la historia antes era larga. Ahora es más corta. Haces todo eso conscientemente. Para que cada vez lo hagas mejor. Bien. Aquí está el tercer paso para una buena comunicación. Y esto es muy importante. Lee el efecto que tienes cuando te comunicas. ¿Ves? Eso es muy importante. Estudia a tu audiencia. Sea quien sea tu audiencia. Si es uno de tus hijos, estudia lo que les pasa mientras hablas. Vale. Mírales a los ojos. Mírales a la cara y analiza lo que ocurre entre tú y tu interlocutor. Ya sea una conversación de negocios o una conversación social. Tienes que ser muy consciente de lo que le está pasando a la persona con la que te estás comunicando. Un verdadero reto es comunicarse con el público. Tuvimos cerca de 1,200 personas la otra noche en Orange County. Sí, claro. Y tengo que asegurarme de que todos, desde aquí abajo, adelante y atrás, sepan cómo captar la atención de 1,000 personas. Correcto. Durante tres horas y media. Ahora eso es un verdadero reto. No solía ser tan bueno en eso. De hecho, cuando empecé a dar conferencias, apenas era consciente de mi audiencia. Estaba tan absorto en mis notas y mi material. Supongo que podrían haberse levantado e irse y yo no me habría dado cuenta. No les habría echado de menos. Simplemente seguí hablando, ¿verdad? Porque estaba tan absorto en el material. Estaba tan absorto en intentar decirlo bien y hacerlo bien. Que no era consciente de lo que estaba pasando con mi audiencia. Pero tienes que leer el efecto que estás teniendo en una comunicación realmente efectiva. Ahora bien, si se trata de una situación de comunicación informal, puedes simplemente hacer la pregunta. ¿Me recibes? ¿Cierto? ¿Tiene sentido? ¿Lo he dicho bien? Recibirás comentarios y podrás empezar a comprobar cómo te va con alguien. Si es informal, puedes preguntar. Vale. Ahora, lo que también tienes que aprender a hacer es leer algunas de las cosas sutiles que están pasando con quienquiera que estés hablando. Porque especialmente los humanos, especialmente los adultos, ya sabes, cuando nos hacemos un poco mayores, tenemos estas formas engañosas de parecer que estamos interesados, cuando en realidad no lo estamos. Un verdadero reto es comunicarse con el público. Tuvimos cerca de 1,200 personas la otra noche en Orange County. Sí, claro. Y tengo que asegurarme de que todos, desde aquí abajo, adelante y atrás, sepan cómo captar la atención de mil personas. Correcto, durante tres horas y media. Ahora eso es un verdadero reto. No solía ser tan bueno en eso. De hecho, cuando empecé a dar conferencias, apenas era consciente de mi audiencia. Estaba tan absorto en mis notas y mi material. Supongo que podrían haberse levantado e irse y yo no me habría dado cuenta. No les habría echado de menos. Simplemente seguí hablando, ¿verdad? Porque estaba tan absorto en el material. Estaba tan absorto en intentar decirlo bien y hacerlo bien. Que no era consciente de lo que estaba pasando con mi audiencia. Pero tienes que leer el efecto que estás teniendo en una comunicación realmente efectiva. Ahora bien, si se trata de una situación de comunicación informal, puedes simplemente hacer la pregunta. ¿Me recibes? ¿Cierto? ¿Tienes sentido? ¿Lo he dicho bien? Recibirás comentarios y podrás empezar a comprobar cómo te va con alguien. Si es informal, puedes preguntar. Vale. Ahora, lo que también tienes que aprender a hacer es leer algunas de las cosas sutiles que están pasando con quienquiera que estés hablando. Porque especialmente los humanos, especialmente los adultos, ya sabes, cuando nos hacemos un poco mayores, tenemos estas formas engañosas de parecer que estamos interesados, cuando en realidad no lo estamos. Y si quieres ser un buen comunicador, tienes que captar algunas de esas señales. Algunas personas revelan rápidamente sus sentimientos sobre si eres efectivo o no, o cómo te estás expresando. Y lo que llamamos lenguaje corporal es una especie de nuevo estudio. No he estudiado mucho sobre ello. Pero hay un libro llamado ¿Cómo leer a una persona como un libro? de Nuremberg. Podrías estudiar un poco sobre ello. Ahora, no te involucres demasiado en ello porque algunas veces puedes observar a alguien en la forma en que parpadea sus ojos. Y tú sabes, estás mirando sus orejas y mirando su cabello. Y tú sabes que te dejas llevar demasiado y tratando de averiguar. Tú sabes todo acerca de ellos. Pero puedes obtener algunas indicaciones. Pero esto es lo que te hará bien. No importa cómo se llame. Puro sentido común. Solo tienes que mirar a alguien. Más o menos puedes saber si alguien acaba de caer en sus brazos y bajó la cabeza así. Seguro, probablemente tienes algo más que vender. Quiero decir, tienes que ponerlo. O tal vez deberías cambiar de tema. O tal vez deberías dejarlo. ¿Verdad? Solo tienes que analizar, ya sabes, lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Ves algunas cosas? Eres bastante obvio. Sabes, cuatro tipos inclinados hacia la puerta, así es probablemente una señal, ¿verdad? Y dices, oh, lo tengo claro, claro. Y tengo una buena palabra para el enfoque de sentido común. Y dice así, deja que lo obvio sea tu mejor maestro. Hagas lo que hagas. No ignores lo obvio. Sabes, a veces decimos, oh, no puede ser. Sí, probablemente lo sea. Pero los adultos, especialmente tú. A veces esto es un poco complicado. La gente sonríe y asiente con la cabeza así. Y consiguen que te desconectes. Y simplemente no lo sabes. Porque en una buena comunicación no se puede confundir la cortesía con el interés. A veces la gente es cortés, pero eso no significa que esté interesada. Si confundes su cortesía con su interés, habrás perdido el asidero. Buena comunicación. Además, puedes desarrollar el sentido de captar señales. Creo que las mujeres probablemente tienen más que los hombres cuando se trata de este tipo de sexto sentido, de ser capaz de decir, no importa lo que la situación parece. Las mujeres tienen este don extraño. Supongo que los hombres pueden desarrollarlo. Pero las mujeres ya lo tienen. Ya sabes, la antena está fuera. Quiero decir, captan señales que nadie más puede captar. Quiero decir, los hombres no tienen oportunidad. Creo que en parte es porque, hasta que llegó la sociedad industrializada, las mujeres eran principalmente las protectoras. El hombre era el proveedor. ¿Verdad? Él se había ido. Él estaba fuera, consiguiendo el juego o lo que sea. Y la mujer era la protectora. Así que creo que la mujer ha ideado estas increíbles sensibilidades al peligro. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Extraño. Incluso la Biblia dice que hay ovejas. Está el pastor. Y luego están los lobos. Así es la vida. Ovejas y lobos. También dice que algunos lobos son muy listos. Han aprendido a vestirse como ovejas y a hablar como ovejas. Supongo que es lo que hay. ¿Algunos son lobos con qué? Vestidos de ovejas. Ahora, mira. Tienes que ser inteligente, ¿eh? El hombre dice, bueno, parece una oveja. Habla como una oveja. La mujer dice que no es una oveja. Es decir, créeme. Pero es ese instinto desarrollado hace tiempo, supongo, en medio de la noche. Ella dice, despierta, despierta. Algo no está bien ahí fuera. Él dice, oh, claro. Quiero decir, se ha ido, ¿verdad? Ella dice, no, 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 algo. No, 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 algo. Ella tiene este extraño sentido. Así que eso es parte de, ya sabes, ser capaz de leer. Recogiendo al Señor, las señales de Shelf dicen que todos emitimos señales y vibraciones. No entiendo todo lo que sé sobre eso, pero ¿has oído la expresión de que un perro puede saber si le tienes miedo o no? Supongo que es cierto. Nosotros lanzamos cierto tipo de señal y ellos son solo animales, ¿verdad? Simplemente la captan, la captan. Ellos saben y no puedes engañarlos, ¿no es cierto? Dijiste que no te tengo miedo, ¿verdad, chico? Quiero decir, vamos, está bien saber leer. Así que empiezas a tirar de todos estos alfileres rectos. ¿Qué pasaría si tomara uno de esos alfileres rectos y te lo lanzara? Este pequeño alfiler recto y te alcanza. Te golpea en la cara o te golpea en el brazo, las manos en alguna parte, ¿verdad? ¿Lo sentirías si te lanzara ese pequeño alfiler recto? ¿Y si cojo ese alfiler recto y lo conecto al extremo de una barra de hierro así de larga? Sí, claro. Y te diera con eso. Verás, podría clavarte ese alfiler en el corazón. En este momento, el alfiler son las palabras y la barra de hierro son las emociones, los sentimientos, la conciencia y la singularidad de todas esas cosas misteriosas de las que están hechos los humanos. Si aprendes a poner más de ti mismo en lo que dices, pon más sentimientos, más conciencia, más singularidad, fuerza de carácter, convicción, sentimientos fuertes, lo que sea. Solo sé más consciente de poner más de ti mismo en lo que dices. Entonces, esa es la barra de hierro que lleva lo que dices al corazón y a la mente y hace el trabajo. Las palabras están cargadas de emociones. Ahora también debes aprender a medir tus emociones. ¿De acuerdo? No quieres un arrebato mayor por un punto menor. Aprendes a medirlo. Bien, algunas conversaciones o algunos puntos pueden ser necesarios, ¿verdad? Solo una mezcla suave de sentimientos emocionales. Y luego otro punto puede necesitar uno fuerte. No quieres disparar un cañón a un conejo, ¿verdad? Es efectivo. Pero has conseguido muchos más conejos. Así que aprende a medir tus emociones. Ahora, aquí hay algo importante. ¿De dónde vienen las emociones? ¿De dónde vienen nuestros sentimientos? Aquí es de dónde vienen. Las emociones que realmente pueden ayudar en todas tus futuras conversaciones son la comunicación. Es la mezcla de todas tus experiencias y cómo te han afectado. Eso es lo que crea tu contenido emocional. Crea tu vitalidad emocional con palabras. Eso forma parte de la experiencia de preparación en el aspecto emocional. Sé consciente de tus sentimientos. Sé consciente de tus emociones. Y a medida que esa experiencia crece. Cuando te preparas para hablar, tienes la mezcla de conocimiento y la mezcla de sentimientos para poner en tu conversación. Y eso es lo que crea poder. Ahora, tengo un punto más. Y tomaremos nuestro descanso. Dice, no te olvides de decirlo. Parte de la comunicación es simplemente ser consciente de que, la mayoría de las veces, hay que decir las cosas. Es bastante fácil dar por sentado, sobre todo con las personas cercanas, que ya saben cómo nos sentimos. Pero hay que seguir expresando lo que uno siente. He aquí una buena frase. Las acciones no sustituyen a las palabras. Ya hemos usado la otra frase, ¿verdad? Las palabras no sustituyen a la acción. Y eso es verdad. Solo hablar. Hablar. Pero esto es lo que tampoco es bueno. Toda la acción y nada de charla. Asegúrate de que las palabras acompañan a la acción. No dejes de decirlo. Probablemente, una de las mayores dificultades en la vida matrimonial es la falta de comunicación. No aclarar las cosas con suficiente frecuencia. No mantener un diálogo abierto constantemente. Una cosa que he descubierto es que no hay que dar nada por sentado. Y bueno, seguro que lo entienden. Pues explícaselo una vez más. Dilo una vez más. No te arriesgues. A que lo sepan o no. Vuelvan a sacar el tema. Asegúrate de que queda claro. Es demasiado fácil dejarlo pasar y no dejarlo claro. Pero, sobre todo para la gente que te rodea. Dime, ¿cuántas veces tienes que decirle a la gente que quieres que la quieres? ¿Con qué frecuencia? Las respuestas suelen ser erróneas. Pero todos necesitamos que nos tranquilicen. Todos necesitamos que sea claro y señalado para que sepamos que hay algunas cosas que no se dejan pasar. Y, hay algunas acciones que solo dirán ciertas cosas que no dirán en absoluto. Puedes regalarle flores a alguien. Pero las flores no lo dirán todo. Las flores dicen que te acordaste. Eso es todo. Eso es probablemente lo que dicen las flores. Pero las flores no dicen que haces cosas increíbles por mí. Nadie me afecta como tú. Ahora, mira, las flores hablarán, pero no dirán eso. Esa es la carta que tienes que poner junto con las flores. Deja que las flores digan lo que puedan, pero luego no dejes de poner las otras palabras. Porque las palabras son muy importantes. Judy me regaló este reloj cuando cumplí años en 1972. Creo que fue. Si todo va mal, puedo coger el reloj y vivir un rato, ¿no? Quiero decir, Judy siempre hacía cosas así. Un reloj fabuloso es un regalo estupendo para mi cumpleaños. Pero mejor que el reloj fue lo que escribió en la parte de atrás. Yo apreciaba el reloj, pero las palabras eran mejores que el reloj. En el reverso había escrito, mi amor para siempre, tu Judy. Septiembre de 1970. Ver el reloj era bonito. Pero las palabras las podría haber puesto en un reloj de Mickey Mouse. Perdóname, Walt. No quise degradar a tu ratón, pero... Pero mira, las palabras eran lo realmente importante. Así que digo que dejes que la acción hable. Pero asegúrate de que las acciones no sustituyan a las palabras. Asegúrate de decirlas. Y si te aseguras de decirlo, lo harás mejor. Adquirirás práctica. Aprenderás a poner más sentimientos en ello. Aprenderás a decirlo bien. A decirlo mejor. Y todo este proceso de comunicación para ti, si no tratas nada de ello de manera casual, empezará a crecer. Y hasta te sorprenderá en las próximas semanas. En los próximos meses. ¿Y qué sucede como resultado de tus futuras conversaciones si te vuelves más consciente de estas cosas de las que acabamos de hablar? Sensibilidad. Fascinación. Interés. Conocimiento práctico. Tener algo bueno que decir. Decirlo bien. Leer el efecto que estás causando. ¿Y la intensidad de los sentimientos fuertes? De acuerdo. Espero que este viaje en el tiempo te haya ayudado a comprender mejor qué es la comunicación y cómo influir en los demás con tu lenguaje. Como dijo Jim tan expertamente, la comunicación empieza contigo. Así que nunca debes dar por sentado el don único del lenguaje. Sí, la sociedad actual se rige por la mensajería rápida y la gratificación instantánea, pero eso no es excusa para ser perezoso a la hora de comunicarse. Si espera que le escuchen por encima de todo el ruido generado en nuestro mercado global altamente competitivo, se debe a sí mismo dominar el arte de la comunicación. En nuestra próxima sesión continuaremos donde Jim lo dejó y Jim hablará del poder del lenguaje y de cómo la forma en que te comunicas puede hacer mucho bien o mucho mal. También aprenderá el arte de la persuasión y cómo pintar los cuadros más extraordinarios utilizando sólo palabras. Espero verle de nuevo la semana que viene.